Algunas esculturas religiosas lucen tan reales que pueden inspirar la devoción más sublime o el miedo más atroz. En una visita a la Galería de Arte Medieval del Museo Nacional de Varsovia, pude observar una colección única de los siglos XIV y XVI de varias regiones de Polonia, que impresiona por su realismo. El arte sacro o arte religioso comprende aquellas obras que rinden culto a lo sagrado o divino, y no es exclusiva a ninguna fe, pues cada religión cultiva su propia expresión artística según sus creencias y costumbres. La colección de este museo incluye un amplio espectro de las prácticas artísticas de la Edad Media, desde pinturas y esculturas en madera hasta piedras y alabastros. El nivel de detalle de algunas obras es sencillamente sorprendente. Basta solo con detenerte a admirar algunas de ellas para descubrir elementos únicos que te llevarán al pasado. El Museo Nacional de Varsovia posee más de 780 mil objetos exhibidos, por lo que si planeas visitarlos te te sugiero considerar al menos todo un día. Cuéntame, ¿cuáles museos conoces y qué es lo que más te gusta de ellos? Si quieres conocer el mundo sígueme, viajemos juntos de una forma diferente.